Neto ya se fue a traer las caguamas, yo creo ya no se encuentra aquí, pero por parte de él, le doy las gracias y yo sí ya me voy a dormir, aquí se queda el tontolo este se queda el tontolo este este Néstor se queda todavía aquí a ponerles música, pero el abuelo me dio los zodiacales estos, para que tengan algo que reflexionar, así que nos vemos mañana y buenas noches Para esos grandes momentos inovivables, hostelería y repostería Torta Dolce, llámanos 770-633-7976 o visítanos en nuestra página web www.tortadolce.com Torta Dolce, revolucionando la panadería y repostería en Génesis, Georgia ¡Qué ricos pasteles! Para esos grandes momentos, panadería y repostería Torta Dolce Llámanos 770-633-7976 ¡No te arrepentirás! Torta Dolce, mmm, ¡qué ricos pasteles! No lo corté, abuelo, ¿qué pasó? No me diga eso, no lo corté, al contrario, le puse musiquita, pero pues todavía estaba al aire Bueno, yo nomás una cosa te digo, canijo Que aquí nos vas a tener cada que transmitas la neta el cotorreo Y para la otra Te pongo Un bastonazo Así que ya me despido, buenas noches joven Y ojalá y no seas grosero y no me cortes para la otra Este abuelo, bien exagerado Bueno, ¿cómo ven? Aquí la presentación del abuelo Y el chicho, el chicho ya se fue por unas caguamas Bueno, pero estamos aquí en la neta el cotorreo Y ya el abuelo ya se va Así que lo despedimos con un fuerte Con un fuerte aplauso Bueno, nosotros estamos escuchando Si te vas Del grupo Cañaveral Todavía estaba en Fren David Estamos en la neta el cotorreo Muchísimas gracias Ya 11.30 de la noche Y bueno, aquí nos tienen todavía produciendo Muchísimas gracias Teníamos algunos problemas con los servidores Pero ya estamos aquí en la neta el cotorreo Muchísimas gracias compadres Y bienvenido el abuelo Y nuevamente el chicho Así que ya el equipo se va formando poco a poco Ya llegó el abuelo Ya llegó el chicho Así que estamos ya completamente como hace un año Los tres juntos El abuelo El chicho Y su servidor Néstor Juárez Muchísimas gracias Estamos en la neta el cotorreo Ya viene Jorge Velasco Directamente desde Oklahoma City La gaviota en los espectáculos El amor que yo te di No pagaste con traición No me pidas más volver Que no te te aguantaré Sodoma Y Gomorra Gózalos Esa es la calle que me gusta Donde si hay movimiento Sisto Budi Polo Y Erika Tambo, 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 tambo ¡Ay! 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 Si te vas, te vas, te vas, no quiero verte más Has destrozado mi vida y sé que volverás, sé que volverás, volverás arrepentida Pero quien soy yo que te perdone Dios, si lo nuestro terminó Ya no me pidas volver, porque aún te quiero, pero esto ya no puede ser Si difícil fue, aceptar que te marchearás, vete por favor, porque aún te quiero Si el amor que yo te di, lo pagaste con traición No me pidas más volver, que no sé si aguantaré El amor que yo te di, lo pagaste con traición No me pidas más volver, que no sé si aguantaré ¿Y la madrina? Éxtasis Radio ¿Y yo? Éxtasis Radio Te presenta directamente desde México A ti con Mendoza A ti con Mendoza En Los Comediantes Este bueno viejo no me va a sacar el ventilador para acá No, ese está Este me lo dio el gobernador para mí, cómprate el tuyo si quieres, pendea Este está aquí Chistes Y el buen humor en exclusiva para ti Los Comediantes Carnicería Martínez Ciento diecinueve Cali Circuit, Calhoun, Georgia Los mejores cortes de carnes Abarrotes y taquería Compra más y gasta menos Carnicería Martínez Pregunta por el señor Martínez y sus colaboradores Llámanos al siete cero seis seis cinco nueve siete seis cinco seis Será un placer atenderte Escucha La, 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 la meta El fotorreo Está sí su reino Soñador Soy de la tierra que nunca descansa y que siempre sale el sol Soy de la tierra que tuvo batallas y siempre las ganó De morena y humilde, de orgullosa tradición Hombres que siempre trabajan y demuestran su valor, de ahí soy yo Donde la tierra es fértil pero casi no hay dinero Donde la raza tiene que emigrar a buscar su porvenir Allá muy lejos en otro país aprecian su trabajo Mi raza tiene la fama de que nunca nos rajamos, de ahí soy yo Yo soy de Puelma, que linda es Puelma Donde la cuña sonidera también creció Yo soy de Puelma, que linda es Puelma Donde la cuña sonidera también creció Soñador Oye Beto ¿Qué onda Richie? Y para toda la raza pulana Allá en la Unión Americana ¡Ánimo! Donde la tierra es fértil pero casi no hay dinero Donde la raza tiene que emigrar a buscar su porvenir Allá muy lejos en otro país aprecian su trabajo Mi raza tiene la fama de que nunca nos rajamos, de ahí soy yo Yo soy de Puelma, que linda es Puelma Donde la cuña sonidera también creció Yo soy de Puelma, que linda es Puelma Donde la cuña sonidera también creció Yo soy de Puelma, que linda es Puelma Donde la cuña sonidera también creció Yo soy de Puelma, que linda es Puelma Donde la cuña sonidera también creció Visita el único y original Santuario de la Luciérnaga San Felipe Hidalgo Tlaxcala En los meses de junio-agosto El espectáculo único en el mundo Millones de luces te esperan En los diferentes destinos turísticos San Felipe Hidalgo Tlaxcala Te espera Visita la página Somos San Felipe En Facebook para más detalles Éxtasis Radio Te invita Los deportes con Luciano González Éxodo Deporte Éxodo Deporte Entrevistas Reportajes Todo en un solo programa Éxodo Deportes Aquí En la mejor estación Éxtasis Radio Que se escuche Bueno, estamos aquí en directo En la neta el cotorreo Bueno, en los deportes Tenemos nada más y nada menos Que Andrés Guardado Firma contrato Y es presentado como jugador Del Betis de Sevilla Tiene acuerdo por tres temporadas Esto es información clasificada De nuestro amigo Luciano González Dice Ya es oficial El mexicano Andrés Guardado Se incorporó a las filas del Betis Procedente del PSV a Eindhoven El mediocampista se comprometió Con el equipo verde y blanco Hasta el dos mil Veinte Informó el conjunto sevillano En su página de internet Guardado llegó este viernes A Sevilla para firmar Con el que será su tercer equipo En la Liga de España Tras su paso por las escuadras Del Deportivo de la Coruña Y Valencia Es el sexto refuerzo Del conjunto andaluz Para la próxima temporada Regresó a la mejor liga del mundo Es un proyecto muy serio Con ambición Dijo durante su presentación El mexicano también ha participado En la selección mexicana En ciento treinta y seis Encuentros internacionales En su paso por Holanda Con el PSV Eindhoven Fue pieza clave En la consecución De las ligas Dos mil quince Y dos mil dieciséis En dos semanas El volante Tres veces mundialista Se incorporará A su nuevo equipo Así que estamos Aquí En la neta El cotorreo Los deportes con Luciano González Éxodo Deporte Éxodo Deporte Entrevistas Reportajes Todo En un solo programa Éxodo Deporte Aquí En la mejor estación Éxtasis Radio Que se escuche Tres veces Tres veces En un solo programa Gracias por ver el video